Toda la sal del mar Se acumula mi garganta y no me deja respirar Toda la luz del sol se dirige a mis pupilas Y me ciega cuando te veo pasar Hoy el mundo giró Yo me quedo aquí parado y congelado Como en otra dimensión Salgo a buscarte Cuando todo va a estallar Aún no veo a nadie Cuando todo desaparecerá Desaparecerá No veo a nadie Yo subí al escenario Y desapareció el suelo bajo mis pies Cuando quise gritar Alguien me cosió la boca Y me encerró en una urna de cristal Tu mirada absorbió Como un agujero negro Todo cae preso de la ingravidez Salgo a buscarte Cuando todo va a estallar No veo a nadie Cuando todo desaparecerá No veo a nadie Desaparecerá Rasgas el aire Rasgas el aire Cuando todo va a estallar Todo se expande Cuando el mundo ya no sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? desaparecerá ¡Gracias!